Residentes e integrantes del Comité de Agua de Llano de Bustos dieron a conocer que luego de batallar por la falta de líquido, debido a la mala planeación con que se equipó el sistema hidráulico, finalmente las 496 personas residentes en esa localidad tienen el servicio. Yasmín Revice López dijo que la bomba fue sustituida para que las familias dispongan del acuífero a diario. Pues para informarle que desde el día 20 de noviembre contamos con el servicio del agua a toda la comunidad, el día 19 vinieron y nos hicieron la entrega del nuevo equipo de la bomba y pues al otro día ya estaba funcionando y pues sí tenemos el servicio y agradecer al ingeniero Adrián Domínguez que siempre contamos con el apoyo de él, cualquier cosa siempre está al pendiente de las necesidades de aquí de la comunidad. José Tito del Ángel Pérez, secretario, y Carlos Pérez Casanova, tesorero del Comité del Agua Potable, aseguraron que actualmente cuentan con suficiente abasto para la comunidad y sus habitantes. Tenemos agua, el pozo es dada suficiente agua para la comunidad y hemos tenido también mucho apoyo del presidente municipal que tenemos ahorita. Desde que él entró nosotros hemos tenido apoyo, apoyo en el pozo para el agua con las bombas, hemos tenido apoyo para las calles, nos dio, nos echó este grava, nos echó las estas guarniciones. No, claro que no, mire ahorita está el depósito este, está casi lleno, ahí se está huyendo, mire, por agua no nos batallamos, todos está perfectamente. Muy bien, ¿qué le dirá usted al alcalde? Al alcalde, pues muchas gracias por el apoyo que nos dio y pues que nos siga apoyando en lo que se pueda, él nos apoya incondicionalmente, problema que tengas, él como quiera, es una persona excelente. Noticieros, Canal 26.